Casi en el final vamos a ocuparnos de una actividad de la Presidenta de la Nación, anoche a última hora, en un breve encuentro en la Casa de Gobierno. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dialogó con el exmandatario panameño Martín Torrijos, quien gobernó el país centroamericano entre 2004 y 2009. Torrijos es hijo del general y líder de Panamá, Omar Torrijos, muerto en un accidente de avión. Días atrás participó junto a la Presidenta de la clausura de la Asamblea General de la Unión de Autotransporte Internacional. Esto ocurrió en Buenos Aires.